En este año 2020, la Prefectura de Napo continúa con los trabajos de apertura de vías en las diferentes comunidades de la provincia. En esta ocasión, maquinaria pesada y personal de la institución provincial realizan labores de mantenimiento, relastrado y la construcción de una variante en la comunidad de Yuzupino de la parroquia Puerto Napo, ya que la antigua carretera está cerca a las orillas del río Napo y las crecientes la destruyeron, y así contribuyendo al desarrollo económico y social del sector. Estamos realizando el relastrado de la obra de aproximadamente 1.6 kilómetros, que anteriormente se realizó el lastrado y ahora vamos a realizar el relastrado de toda la variante que se realizó. La carretera tenía claras muestras de deterioro y la serie de baches estaban generando malestar e incomunidad a los usuarios y habitantes en general de la comunidad quienes a diario transitan por esta vía. Por el momento estamos contando con cuatro volquetas, una cargadora, una excavadora y una camioneta para la movilización del combustible y el personal. La obra beneficia especialmente a la población de Yuzupino. Los moradores contentos al ver esta obra que mucha falta hacía para sacar los productos de la zona al mercado. Agradecen a las autoridades del gobierno provincial por cumplir con estos trabajos. Agradecerle, en realidad, este daño fue en el año 2019, es decir, el año que pasó, la creciente del río llevó la gran parte de la vía que conduce Yuzupino a Tala. Este es un anillo vial que comprende desde Puerto Napo, Yuzupino, Ichurco y Tala, en el cual se perdió ese tramo. La prefectora de Napo cumplirá trabajos similares en este año en los diferentes sectores de la provincia. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Pedro Cerda.